Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de diseño, video y marketing web en el mundo entero, además de que te invitamos a que visites nuestro sitio web si se vende.com. Balance 2018 del Adobe Creative Meetup de Londres. En colaboración con Adobe. Cuando llega el fin de año toca recapitular y hoy Adobe nos ofrece un resumen de las novedades más destacadas y los consejos más inspiradores que se pudieron vivir en el Adobe Creative Meetup de Londres celebrado este pasado 28 de noviembre de 2018. Hoy en día todo el mundo tiene la oportunidad de generar impacto con su historia. Rufus Euchler Balance de novedades y consejos inspiradores en el Adobe Creative Meetup de Londres 2018 en el Adobe Creative Meetup celebrado en Londres. Toda la audiencia online pudo conocer de primera mano los avances más relevantes presentados en Adobe Max componentes como los creativos detrás de Harry Potter marca registrada, Mina Lima, o la creadora de contenidos y YouTuber Patricia Bright. Una tarde llena de novedades e inspiración que ahora puedes disfrutar a la carta en YouTube. El evento arrancó con el evangelist de Adobe Creative Cloud, Rufus Euchler que compartió las últimas novedades en Creative Cloud. Algunas de las novedades más destacadas que se presentaron fueron, la llegada de Photo Ops CC para iPad en 2019, las nuevas funcionalidades en Adobe XD como la de crear prototipos con comandos de voz y las actualizaciones en Illustrator CC, Indesign CC, Primir CC. Entre las actualizaciones, también fue celebrada la llegada de la nueva herramienta de video Adobe Primir Ruf CC dirigida principalmente a creadores de video para redes sociales, entre otras. Balance de novedades y consejos inspiradores en el Adobe Creative Meetup de Londres 2018 Los momentos más inspiradores, no tengas miedo de dar el salto y encontrar lo que realmente te gusta. Nosotros encontramos el campo que nos gustaba, creamos mundos que no existen a través de la investigación e inventando un lenguaje nuevo, así inspiraron a la audiencia Mina Lima. Además, el estudio creador del universo de Harry Potter, compartió experiencias y consejos sobre cómo se inspiran ellos para crear diseños que representen las películas. Por ejemplo, destacaron la necesidad de, prestar atención a los detalles, como uno de los secretos mejor guardados de su éxito. Por su parte, la sensación de YouTube y creadora de contenidos Patricia Bright, compartió sus pensamientos sobre el futuro del blogging. Habló de los primeros pasos de su carrera, revelando cómo empezó haciendo videos para YouTube y cómo consigue mantener un contenido fresco y actualizado en un momento en que parece una misión casi imposible. Sobre Adobe Adobe está cambiando el mundo a través de experiencias digitales. Para más información, visita, www.adobe.com. Si se vende .com el lugar el ideal para construir tu sitio web profesional, crear una imagen para tu empresa, desarrollar tu video corporativo o implementar una estrategia de marketing viral, encuentra el link en la descripción de este video, recuerda que también brindamos capacitación profesional 1 a 1 ya sea remota o presencial.